Soy Martín Berasátegui, soy cocinero... ...o como suelo decir yo, soy el eterno aprendiz. Al final un cocinero es un montón de detalles... ...y mucho tiene que ver racional con eso... ...es la perfección absoluta... ...Rational me ha cambiado la vida en la cocina... ...y te vas a encontrar con algo que jamás soñaste... ...que ibas a tener de las manos. Soy una persona inconformista por naturaleza... ...intento mañana mejor que hoy... ...el mes que viene mejor que este mes... ...y Rational nunca va a desaparecer de mi cocina. ¡Gracias! ¡Gracias!